¿Qué pasa chavales? Está clarísimo que el próximo viral en Youtube va a ser que se puede cortar con papel La idea es coger una radial, una rotaflex de estas quitarle este disco y ponerle uno de papel y ver que se puede cortar con ello Pero como esto lo está haciendo todo el mundo y tengo ganas de humillar un poco a la peña, vamos a cortar con esto Vale, corta muy bien pero la idea no es esta así que vamos a modificarla para que corte con papel Vamos a comenzar a desmontarla Antes que nada deciros que si no tenéis ni idea de lo que estáis haciendo no desmontéis estas herramientas Ahora vamos a quitarle la protección Así que ahora vamos a hacer nuestra hoja de corte de papel Aquí tengo un montón de hojas de papel para hacer el disco Vamos a tomar la medida del disco Muy aproximada No hace falta ser muy exactos Y con esta tijera vamos a cortar un círculo Lo del compás es una tontería porque el mismo giro de la sierra va a igualar todos los bordes del papel así que no hace falta hacer un círculo perfecto Bien, así que vamos a ir pegando uno a uno con este pegamento de barra que tengo aquí Y ya está todo Ya está pegado Parece que ha quedado bastante consistente Vamos a colocarlo Y listo Vamos a ver que conseguimos cortar con esto Vamos a intentar cortar este par de madera a ver si lo conseguimos El problema que tiene es que la hoja al ser muy blanda cuando entra se dobla empieza a doblarse entonces no llega bien al centro pero como veis ya estaba cortado fijaos que corte más limpio parece un espejo Vamos a usar cartulinas en vez de hojas de papel porque las cartulinas son mucho más rígidas y no se me van a doblar Y listo Vamos a intentar cortar el tablón que estábamos cortando antes Ahí está Y fijaos que poco ha desgastado las cartulinas Que corte tan fino La clave de cortar con papel es ir muy despacio para que vaya quemando Cuando se corta hay que tener mucho cuidado de no apretar mucho porque si apretamos mucho destrozamos la hoja Voy a darle apretando y vais a ver que no cortamos nada Hemos destrozado la hoja La clave es ir poco a poco que vaya quemando el material Claro, la madera es capaz de quemarla también es capaz de quemar el plástico pero por ejemplo no podríamos cortar algo como metal que sería muy difícil llegar a quemarlo Tengo aquí este clavo y lo voy a clavar aquí para cortarlo Dudo muchísimo que llegue a cortarlo porque la forma de la que corta es quemándolo y el metal del clavo con papel no creo que lo lleguemos a quemar Así que bueno por probar Como veis al clavo no le ha hecho absolutamente nada porque no llega a quemarlo Vamos a cortar esta tubería de PVC que como es plástico se supone que la va a cortar fácil y y y y y y Y bueno chavales, hasta aquí el vídeo Ya habéis visto lo que es capaz de cortar y lo que no Así que quiero que me dejéis en los comentarios Que queréis que intente cortar para la próxima vez Así que nada, dadle a like, suscribíos si no estáis Y hasta la próxima